¿Dónde están los días? Llega esta oficina y amor Cada minuto fue una historia, una canción ¿Dónde están las noches? Llenas de silencio y pasión Y verme al amanecer abrigar tu corazón Y hoy estás lejos Tu voz ya no es tu voz Pues algo se ha sumado entre los dos Debe estar en algún lugar Debe estar perdido en el mar ¿Dónde lo habrás dejado? ¿Dónde olvidaste nuestro amor? Debe estar buscando un color Debe estar llorando su dolor ¿Dónde lo habrás llevado? ¿Dónde olvidaste nuestro amor? ¿Dónde están los sueños? Debe estar llenos de caminos Y hoy que estás lejos Y el sol ya no es el sol ¿Dónde está llenos de caminos? Debe estar llenos de caminos ¿Dónde olvidaste nuestro amor? Debe estar llenos de caminos ¿Dónde está llenos de caminos Debe estar llenos de caminos ¿Dónde está llenos de caminos? Debe estar llenos de caminos Nuestro amor Dónde está llenos de caminos ¿Dónde está llenos de caminos ¿Dónde está llenos de caminos